¡Suscríbete al canal! 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 legal, ya nada de que, dime que aquí, que te muestro, nada, nada, vamos a esperar todo el suceso, cómo va, cómo se va a manejar, ok, yo no quiero saber nada de tanto arruendero, de tanta calumnia, tanta mentira, tanta difamación, ¿qué es la difamación?, lo mismo es la difamación, ya van a ver ustedes que me dicen, ok, que lo quieran calificar así, también, como dijo, oh wey no creen en mí, creen en él, ok, y nadie nos miente, ok, ahí está, bueno, dice, la prima está muy calladita, sí pues, ya no sale de su casa, ¿qué pasó?, ella decía que ella, que tanto que maltrataba, maldastía, ¿qué le pasó?, pregúntale, que salga a decir qué pasó, a dónde tiene que estar el 5 de abril, ok, ok, a dónde tiene que estar, y qué, y qué pasó, qué pasó allí, yo no sé, no entiendo, yo no voy a decir nada, nada, simplemente, que ella diga, a dónde va a estar el 5 de abril, eh, si no viene, van por ella, ok, así, ella sabe, ok, Dores Canarias, dice, gotitas de agua, dice, saludos, Juan, la prima, está muy calladita, pues, no era, pues, ellos dicen, ella decía, Dores Canarias, dicen que está, vacaciones, sí, está vacaciones, va a ver, va a saber, va a ver sus vacaciones, y si va a tener vacaciones, y bueno, vacaciones va a tener, ustedes tranquilos, ok, yo estoy aquí para contarles que me la pasé de lo maravilloso, estoy súper contento de tener, de estar, de estar formando, armando el rompecabezas de una familia, entendamos que, eh, tanto ella, como yo, llevamos acostumbrados, estando, un, cinco años sola, y tres años solo, obviamente, que es un poquito complicado el asunto, para ubicar, ok, pero no es imposible, entonces, ustedes se dan cuenta, ok, no es de que, oh ya, oh que ya, si no es de un, ve a la tienda y trae un kilo de cebollas, no, no es, no es, no es, no es de que voy a la tienda y vos traes, no, 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 esto es poco a poco, se va armando el rompecabezas, pero una cosa es, lo que se demora, tiene victoria, y eso, se lo vamos a decir, ok, yo estoy contento, ya les mostré las pruebas, donde estábamos nos ayudando, mi flaquita haciendo unos dos ayudos, a mí ya venía Juanito, y a, y a, y a, y a William también, que llegó en el trabajo, ok, así que, mire, yo me tengo que venir, porque ayer pasa todo el día, allá, y a la noche, y ayer, a la tarde también, y hoy también parte del día, ella va a desempeñar sus labores, va a editar sus videítos, va a subir sus videítos, va a ir con su papá y su mamá a un lugar, ok, y la verdad, eh, es, tiene que tener tiempo con su familia, tiempo conmigo, ok, ya, ayer pasó todo el día conmigo, todo el día, digamos, cansada, cansadita, mi flaquita de andar por allá, todo el día, cuatro veces, a cuatro lugares, uno, dos, tres, cuatro, a cuatro lugares fuimos el día de ayer, así que, no se preocupe, yo les muestro las pruebas, de lo que les estoy diciendo, que no lo quieran creer, no lo van a ustedes, yo no tengo que convencer a nadie, y no tiene nadie por qué preguntarme cosas que no quiero decir, ¿saben? La helping, quivo, quivo, saluditos, bonitas, tendrías, no hiciste vacaciones, en el YouTube, porque, eh, le callaron la boca, no, no, no la callaron, ella se salió solita, ¿sí? Ah, bueno, dice, a las canarias, y, y que intente hablar, que haga algo, eh, que haga algo, le va a ir bien, le va a ir bien, si no, la rechiquera, le va bien si no le echan al corralito le va a ir bien le va a ir bien pero a Zambari ¿cómo le va a ir? ya basta señores de tanta difamación de tanta calumnia de tanto invento de tanto grito ya basta señores el tiempo ok dos es exactos Juana dice dos escandales hay que provocarla para que salga hay que provocarla para que salga hay que provocarla para que salga estén atentos y graben y toquen el chat y graben donde esté hablando y en qué está hablando ok ella no tiene que hablar de nada tiene que estar solamente ya comenta ya ok el error de su vida el error de su vida sigue llegando porque ya está pagado ok bueno se le dio muy contentos a los tres me alegro gracias gracias mi Doris Canarias Kibu Kibu Doris Juanita gracias Doris Canarias exacto Juanita vamos a saludar también a Kibu Kibu saluditos a mi Kibu Kibu ¿cómo está? hola dice aquí dice acá también Doris Canarias gotitas de agua saluditos Doris Kristi saludos donde Kristi saludos gotitas de agua saludos mucho anoche estuvimos escuchando yo soy un fan de de Silvi Gaviotita y Evita y de todos ellos ok también ahora soy fan ya me considero fan de el quimiotroleo muchachos no me pierdan ninguno de nuestros videos lo miro hasta dos veces me saca la risa porque dice la neta del planeta sin tapujos sin pelos en la lengua así me gusta que sean las personas transparentes que hablen lo que tengan que hablar y que es la verdad no que le den favores no que sean parcial ah este güey pequeño amigo lo vota también ah este güey dale duro a mi también dame duro pero con verdad no con calumnias no calumnias con verdad las calumnias si es así las voy a refutar pero la verdad no la verdad no me va a dar risa si hay calumni que le dijo que le contó si si yelena dice por qué para tener vistas en tus amigos ok pones fotos de las familias para tener vistas pregúntale a tu perro por qué para tener vistas pones fotos de amigos y de Mari y de la familia sin salir nosotros de los videos pregúntale pregúntale a tu perro por qué pone miniaturas y fotos de amigos y demás si nosotros no salimos de ahí bye vete allá qué chingona a mí si me preguntas algo mira está saliendo mi futuro está saliendo es mi familia imbécil ok pregúntale que eso querían o quieres otra quieres algo más eh así no les quedan no no diganme lo mismo por qué no vas y le dices a tu perro por qué hacer video tras video mira tú también tú la pones en mi foto y pones la foto de mi madre cuando nosotros no salimos en su vez mire ¿sabes por qué no pongo la foto de tu perro? porque mancha mi canal es una basura es una mierda por eso no lo pongo a mí no me interesa poner la foto de esa mierda de esa basura así es fácil ¿acaso mires cuidarlo poniendo? no es maldición poner esas esas lacras con miniaturas en mi canal así te lo digo ¡no pones y se jala acá! y dije ¡ay! capítulo ¡ay! 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 yo me salió aquí me mandaron y dije pues dije ya no me manden ¡ay! ese pan no sirve es pura pierda está crudo ¿por qué no le metió ahí adentro? ¡ay! no sirve bueno cómasen ustedes me mandan pues mira dice que aquí hizo tres veces hizo la misma calabaza todo el tiempo mostró lo que no servía de esto está bien crudo no lo quema por fuerza tú le dices que nada le dices no quiero tan mal pero ese difunto vamos a hablar de lo nuestro de lo mío de mi trabajo déjeme esa basura no quiero saber nada mi trabajo mi gente hoy tenemos que trabajar muy arduamente y duramente ya de hecho ya estamos recogiendo ya estamos cargando ya estamos empacando ya estamos revisando y ya estamos preparando ¿ok? al 214-435-90-005 sírvanse para llamar me acaban de llamar unos muchachos de Jupilco que van a enviarnos inquietando dije no nos preocupes si hay acá hay otro señor que está haciendo una obra de construcción en México también tengo que llevar el material de construcción así que uffa estamos nos estamos saturando el trabajo ¿ok? de que ella también dice hola doni saludos Laurita Gómez dice bravo 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 amigo así se habla bien dicho no se deje de esas gentes negativas exactamente está diciendo ¿por qué? toma fotos de Amari y su de mi de altura para ganar vistas ¿por qué? tu perro agarra fotos viñas de Amari para poner los minutos así nosotros y se leemos en su video ¿por qué? pregúntale a tu perro por qué lo hace así de fácil muy muy chingón acá esos comentarios que no tienen ni alcanza no tienen ni gracia esos comentarios de la parte de la tapón de los cinco ¡ay! de los cinco ¡ay! Laura Diagómez pequeña traviesa excelente día saluditos Laura saluditos ¿cómo están todos ustedes dos canales estamos entretenidos chuchín no quise borrar para respond para que respondiera a los violones así le voy a dar unas cachetadonas bien o no te gracias a los tipo de raja ¿por qué? saca fotos de madre en su folletura para tener vistas porque tu perro agarra fotos mías y demás y para ponerlas en su miniatura para agarrar vistas al perro diles que se ponga solo maldito como yo luego acaso tú me has puesto por en mi natura de ese perrito vistas no ni más me contamina mi canal nada me interesa a mí bugrero chapestoso pan 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 con pan queso con uñas con mugre pan 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 ese día de pate el día de pate arriba les dicen y judas si exactamente chichín botita de agua dice dejen su like gente bonita saluditos estamos estrenándonos dice chichín no quise borrar para para que respondiera como no insultaban como no insultaban no dice bravo bravo así se responde así vamos a responder mis césados de gloria descansan estas ratas pero defienden mucho a su judas exactamente el mendigo judas judas es carete pequeño no suerte que se volque que se vaya a colgar en un árbol ah y si recuerda no me se la culpa a mí es la culpa a su pinche vicio y a su pinche depresión a mí no se la culpa ok el dice y a ti que te preocupa eso exactamente dice laura vía gómez hola buenos días amigos don epifanio saludos para toda la familia y feliz sabadito y gloria amigo don epifanio gracias dice santa gonzález ya dio sus dos caricaturas no no pues ya no veo esa chingadera entiéndanme no ni ni que me ni fuerza ustedes dicen que yo voy a perder mi tiempo no pinches caricaturas no se para nada primero mueve la boca y después sale la palabra o primero sale la palabra y después la mueve la boca no carbura con su tiempo anda haciendo sus pendejadas pinche viejo pendejo no no acaso no lo he visto ni sé qué tipo de caricaturas son no lo he visto la verdad y ninguno la manda no la manda dice carlos ahora si les está dando para la toda la madre si no 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 ves estás bien pendejo porque yo no si quiero decir wey le estoy diciendo no sé de qué estás hablando ahora ahora te voy a decir mi pequeño o mi pequeña regresa no me digan nada ustedes que ven ese canal dice wey los que ven no tú dicen que no vayan a verlo ustedes es cosa suya pero a mí no me digan nada no quiero saber nada como hasta hoy no quiero saber nada me mandaron que andaba haciendo pan ayer mientras yo andaba con mi madre paseando lo máximo ni si quiera entramos a YouTube la noche ya cuando estábamos acostados escuchando a Silvi a Gaviotita a Cialito a Vita a Martita y a Marusa Marusa que le jugaron por ahí la tradición también les dije les dije los que hablan con tradicioneros se juntan con tradicioneros porque yo y tengo una alerta ok yo le consejo a esa persona que no se atreva a pararse aquí en mi casa le aconsejo ok a mi que ni me venga a presumir de muy huevuda ni mucho mucho porque yo aquí no voy a respetar fibra con cabeza yo ya les dije ok que no se atreva a pararse esas otras judas aquí ok ya sé de quién me están hablando anotro estaba hablando Marusa pobrecita Marusa llorando Marusa gracias por que chates de ver para que te fijen yo se los dije que no le creyeran yo se los dije yo se los dije ok pero bueno allá ustedes cada quien ustedes ahí yo nomás digo no me vengan a buscar aquí con espías porque yo no respondo ok yo siempre les digo yo no respondo ok el día el día que yo me paro de sus casas también recibo igual como yo pienso recibir aquí ok así que no me interesa ese tipo de amistades a mí para judas ya tengo muchos por ahí ando muchos aquí de judas bastante así que no me interesa ese tipo de amistades que tomamos una noche el de silvi con la gavitita y martita y martita con sus gatitas y este evita carlas y silvi que estaban allí y martita que estaba ahí llorando sufriendo por alguna tradición que le hicieron o amenazas que le pusieron ok fíjense bien con quien se toman fotos ok no confíen en esas lacras no se dejen llevar con los que deben ser amigos y amigas mantengan su distancia su armagen de ese tipo de lacras ok amigos sinceros no muchos son cortados como los dedos y les sobran dedos todavía ok tenga mucho cuidado con esas con esas pues que bueno no a mí fernández porque no soy para ti pues que bueno estoy feo para ti tú como atrás a mí no me interesa ok a mí tú no me interesas no te preocupes de gusto con gusto se rompa géneros ok ayer dice ayer hizo pan pan prieto y virote tieso no sé para que lo ocupara la enana no ay eso sí pues chuchino mandaron una foto de un pan feo que hizo no tenía ni pena güey saca ese entonces pan todo desmadrado todo mal ordenado no ches las zonas todas desploreadas pan el pan que hace la panadería del abuelito ese es pan ese es pan un día voy a traer pan y se voy a ponerle este es pan este es pan chica de eso nadie si quiero dar mi opinión a ver nadie venga como público que apoyan a don Epipo si saben que debe de hacer todo monstruo se alimenta de lo que le dan de comer hay que ignorarlos no alimenten no les den distancia exactamente es lo que estoy diciendo yo es lo que estoy diciendo mira yo para mí están difuntos yo no quiero saber nada este güey si está difunto pero todavía se me recuerdo pero la otra chingadera esa ya definitivamente para mí ya se murió ya no quiero saber nada de esa madre les dije un día todo lo que todo lo que tiene que hacer es proponerse aventarlas al limbo al limbo quiere decir al olvido vámonos ya olvídense y lo logran yo pues mira ya ya por mí ya se murió ya está ya está en el calabozo ya está ya lleva ya ya se va a llevar el no novenario el cabo de años se va a cumplir para mí ya no me olvido que hace un difuntito y es por naturaleza cuando se muere un difunto recién se muere hasta recuerde 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 todo el día pero llega un momento pasa 5 años 6 años y ya se va tirando ya porque ya se está olvidando ya está pasando el olvido se está quedando ya se quedó en la tumba olvidada hay una canción que se llama tumba olvidada bueno estas lacras así tienen que ser como tumba olvidada ya murieron ya se olvidaron murieron de youtube para mí está muerta bien muerta esa señora y este también ya está ya está apenas están los restos de los novenarios cuando se cumple cuando se cumple de vez en cuando va a salir por ahí llega el año ya menos y así hasta que el olvido está borrado mientras el que siga ladrando que siga diciendo lo que quiera a mí me vale pero ¿cómo lo podemos lograr? como dice Nat ignorándolos y olvidarnos de su existencia porque eso hace más que daño ahora eso no evade lo pendiente esa va a ser la gran noticia esa va a ser la gran noticia y esa gran noticia espérenla ok calmaditos si no creen que es una gran noticia pregúntenle a la prima a que se burlaba mucho de una familia que se burlaba y se mofaba a carcajada pregúntenle si se puede rir ahora pregúntenle si puede hablar de ahí ahora pregúntenle si puede mencionarse ahora pregúntenle por qué no sale en su canal pregúntenle que se fue de vacación no todavía no se va se va a ir si no se presenta si se va a ir de vacaciones por una buena temporada ok porque eso no se hace meterte con niños sexualizar niños toquetear no pobre no 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 por eso déjenlo déjenlo todo es un calma ok y así van a ir cayendo un poco a poquito todos todos van a caer uno a uno todos todos hasta que se oyen bien difuntos ok Chuchín dice acá andan sus comadres la pala caliente la pala caliente dice si andan todos los canales siempre le comendan las mismas hasta con su pala dice las que le cuidan la van a borrar la van a ser si oiga Gómez oiga como se va a comparar conmigo un mequetrefe alcohólico borracho de crédito como no nada a mí ni siquiera ni siquiera ni siquiera me llega a la suela de mis zapatos yo no tengo nada que envidiar de esa rata no tiene nada es más pinche indio mapache es un pinche indio mapache un pinche indio azteca no ni azteca los aztecas son mejores que ese güey o sea no tengo nada que enviar a un pinche enano indio de mierda no tengo nada que enviarlo miren cómo está ya ni mierda yo no voy a perder mi tiempo mirando un pinche indio pata rajada la verdad dice papa caliente va a jugar tortillas con tu enana ¿quién es la papa caliente? hay uno don Emilio Hernández donde vivá en el nombre referí a usted era que es que ese señor está hablando muy mal de Mari y mira te voy a decir una cosa tú no Emilio Hernández lo que dice esa rata de Mari todo 100% es mentira ok todo eso es mentira nada es verdad nada nada por eso es que para nosotros está muerto ese perro ok porque así va a seguir hablando y su público perverso igual que él le sigue creyendo hay a ellos que se traigan sus mentiras yo estoy seguro 100% porque yo conozco a Mari mucho mejor que ellos y sé que eres Mari y todo lo que dice es 100% mentira ni la ha tocado ni mucho menos déjenlo que hable más calabazas se está echando ok así que no se preocupe por eso hay algo si se dice hay aquí anda la salchipipa también ¿a poco la salchipipa anda aquí? ¿a poco la salchichicha? aquí anda la salchichicha bueno aquí anda la salchichicha pues déjela que ande por acá pobrecita a ver vamos a ver qué está pasando aquí yo no sé que no es esa raca ni quiero saber tampoco ok yo lo que quiero saber es que solamente me la pasé muy bien yo dice que rico desayuno y uno hizo nos amo luego dice Mari mi plaquita preparando desayuno ay qué lindo ¿a? eso le sabe que hay una familia que se está formando bien una familia que de verdad se está formando una familia que de verdad vale la pena una familia que de verdad ok una familia que de verdad está a ver a ver a ver una familia que de verdad tiene futuro una familia que de verdad está luchando por lo que quiere una familia que de verdad estamos tratando de ser lo mejor una familia que de verdad se está preocupando por lo que quiere ser la vida ok lo demás déjenlos que ladren que griten que bojen que chiguen que bramen que haga tanta cosa así está la temperatura el día de hoy está a 74 grados nublado así como se ve ok dice Rosita dice Don Pigo ya lió el carro viejo que no sé ¿a poco ya? ya pues no sé no les digo yo no sé nada no sé nada a mí no me va a a mí bien no sé nada no sé ¿a poco así? pues qué bueno qué bueno que le aproveche que le aproveche si le sacó si le sacó un pago no vale que lo pague que no pague es el roguero wey si le sacó crédito estuvo creciendo en un lote cagado ah y si tiene crédito no es crédito es crédito mío que le pasé con mi tarjeta porque la tarjeta yo la pagué a nombre de él a que le saqué a nombre de él la pagué yo porque yo lo estaba haciendo fuerte en crédito así que se está montando en un caballo ajeno está bien yo lo hice porque quise ayudarle ok pero que no presuma de crédito porque el conmigo aquí no alcanzaba ni para unas papas ricas a crédito ni para unas papas ricas pero también ya está muriendo ya estamos a punto ya estamos empezando los rosarios para novenar ok tal vez Canarias dice si Rosita con con un alzador para llegar al volante ok es que no sé estoy bien desubicado como le digo yo no tengo yo no lo veo de verdad yo no veo esa raca yo no sé ni que si compró o no compró no sé ok se lo compró con mi dinero porque se consiguió mi dinero la tarjeta de crédito 1800 tuve que pagar yo o sea el pago de la camión tuve que pagar yo o sea que no presuma o sea no tiene por qué presumir que si querés antes buenas tardes como estás mija buenas tardes saluditos Nora de León buenas tardes Feliz sábado un placer saludarlo bendiciones saluditos Mónica García saludos Doris Canarias Jessica hola mis hermosas saludos Doris Canarias Nora Mónica saludos saludos a todos ustedes Doris saludos ok ya tenemos el marrano para velada si para velada de nuevo de nadie ya está para mí para ese vato para mí ya está difunto como les digo yo no lo sigo entiéndanme por el amor de Dios comprendanme yo no lo sigo yo no veo ese güey la verdad que no no sé ni si me habla de ese güey del otro güey no sé nada la otra menos porque esa mera ni siquiera la menciono ya para nada este güey todavía estamos ahí el novenario apenas se acaba de morir digo para YouTube para YouTube para mi canal no es un carro es 2500 dijo traer el video quebrado no puede ser de dealer no no como va a ser de dealer es un lote de esos teroros lotes que venden carros savage aquí muchos lotes savage que compran carros savage de aseguranzas y los reviertean y luego le llaman will be off will be off ok esos carros chatamareados o sea no son carros buenos son carros del año ok dice Jessica me dijeron por ahí que el enano la marú le sacó el carro por eso tiene carro el puerco enano mira como dice el corrido sé que le gusta mi puerco y eso a mi me simpatiza muchos quisieran tenerlo puesto muchos quisieran ponerse mi camisa pero les queda grande así que por más que se retreza jamás por más que a mi no me interesa a mi no me interesa no sé nada yo verdad pero muy bueno hasta eso hizo usted este hombre no le merecía no porque el crédito que tiene se lo saqué yo que no tenga güey él no tenía ni para una cucaracha ni para sacar una cucaracha feada porque se las trajo una cucaracha se la robó y la fin la dejara aquí sana ya por suerte ya las acabé de volada una estrella yo chica su madre vámonos sale el león dice don Epifano hasta eso hizo sí pues es que yo yo la verdad lo quería ya de verdad el león dice tú eres canarias y esa y tú ya sabes porque tú subes a mesa tú ya sabes que el crédito que le hice te lo di yo acuérdate cuando te dije a la mesa y no creías y no creías ahora ya viste que sí cierto tú no sabes nada tú te subes el león dice no el león agradece si está eso dice no el león dones canarias el único dones canarias así ese crédito es mío yo solo puedo hacer el mío es lo que no trabaja ni para sacar una cucaracha fiada les saludo mis saludos don Ivano y su hermosa comunidad gracias saluditos Jessica saluditos mis saludos saluditos como están todos ustedes hasta ver like like gracias ok acuérdense que ese güey ya está boqueando ya va rumbo al panteón cuando al panteón ya lo lleven ya váyanse olvidando ya ese tipo es un descarado se ríe que según él dice que hay Mari y ustedes van de caída oh sí ah bueno no sé cómo ya vieron las vistas que tiene Mari ya vieron las vistas que tengo yo yo he aumentado yo no quiero vista yo quiero de quitarle la máscara a este descarado esto lo quiero decir pero ya prácticamente ya está mareado él no tiene vistas si no pone fotos nuestras a ver eso es lo que él hace no más a saber nosotros yo no hice un programa hasta lo que estoy usando para que sea el equipo le voy porque dicen dicen no sé si será cierto que ya no salía que porque ya no salía usando a su ya le hice cambios yo a mi gusto mira eh yo le hice cambios a mi gusto mira güey 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 mira mira güey Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Necesito de esa lacra nada, ¿ok? No le creo a esa lacra, no, que le va a la lacra, no le creo a nada, es una basura, es una cucaracha, una cucaracha, la cucaracha, ya no puede caminar. Cuando no hay dignidad, cuando no hay dignidad, pobre señora. Pero bueno, vamos a ver, Maro, date a valer, valórate. Ese desgraciado te ha desafiado, te ha desprestigiado, muy feo. Valórate por ti mismo, dice que estás aquí. Valórate, ese miserable no vale la pena. No malgastas tu tiempo, ¿ok? No malgastas tu tiempo. Maro, ese vato nunca te ha respetado. Y tú lo sabes muy bien, tú lo sabes extremadamente bien. Pero bueno, apóyalo mientras se lo llevo a la bregada, ¿ok? Lo que grabó en su pueblo, qué lindo es, eso sí es diversión. Exactamente, eso lo llevo a mi pueblo, es mi pueblo, mira. Por eso lo puse en el video con, con el, lo puse en el video con este, mira, aquí está. Estoy con Maro, mira, aquí está, mira, ahí está, mira. ¿Quieres dar un cajito aquí conmigo ahí? A nudo. Ahí está, ¿eh? Dígame, ¿cuándo he se sentado a la familia a comer al gusto así? Con su soñito, su cafecito, ahí la, ahí el fin. ¿Cuándo he, ahí está el sol? ¿Cuándo? Pero es muy bueno para criticar a las mujeres sin conocerlas. Es muy bueno, o sea, es una peor que una prostituta. Una mujer de camarero para él es mucho mejor que él. Parece bueno criticar a una mujer que ni siquiera conoce, que ni siquiera se mete con él. Qué parcula, qué imbécil de veras, la verdad. Y luego aquí, mira, mira, mira. Ahí está, ¿eh? Ahí está, ¿eh? Eso lo odia, eso lo odia, mira, ¿eh? Eso no le, cada vez. Le odia, le odia, le odia eso. ¿Cuándo él ha tenido eso, eh? ¿Cuándo, eh? ¿Cuándo? Brincos, viera. Brincos. Por eso le abre el ardillo, ¿eh? Por eso le abre el ardillo, ¿me entiendes? Mira, ¿eh? Aquí está, mi pieza. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Qué es? Ahí está, mi pieza. ¿Qué es? 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 En el equipo no más quiere causar lástima. Es todo lo que hace, de acuerdo contigo. Contigo, dice, contigo, dice, 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 Laura Villagomé, dice, yo no, dice, yo no, perdón. yo menos le creo todo lo que hace y dice en sus videos, dice, él solo quiere causar pura lástima ¿verdad amigo? ni él mismo se quiere y se respeta exactamente mira, cuando este vato difama a mujeres vamos a decir que la mano no la estaba difamando vamos a decir que la mano la estaba descubriendo porque él estuvo con ella y ella con él ¿ok? y ese video él me lo enseñó a mí ¿eh? así que no puede decir mal que está con el mejor hombre en la vida del mundo pero cuando habla de mi mujer sin conocerla diciendo que la conoce eso lo hace ser un miserable horrible falto de respeto que no se quiere ni el mismo eso es lo que lo hace a él entonces por eso lo vamos a sepultar vamos a empezar el novenario ya para empezar a olvidar ¿sí? entonces yo no quiero hablar de esa rata ¿por qué? porque esa rata para mí ya no sirve para nada la única manera es que él va a escuchar de mí va a ser en un tribunal ¿sí? ahí si nos va a ver bien ahí nos vamos a ver las caras ¿ok? a ver con qué cara nos vas a ver y con qué cara ¿verdad? porque un guardia no va a tener si no diste vuelo del aire pero bueno por lo que le hiciste a mi niño lo vas a tener que pagar y lo vas a pagar caro esto no te lo prometo ya tengo ¿ok? dice acá dice hola amigo esa es la única manera que hemos oído ya no quiero saber más de este güey ¿ok? bueno vamos a seguir igual dice Jessica dice hola amigo Chuchi dice saluditos saluditos ¿cómo estás? látima hermosa ¿cómo estás? saluditos a la familia ¿sabes? Sánchez Laura bien hola saludos ala es más dicen 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 y ese sí me chute un pedacito de video que por cierto qué gacho te trataron qué gacho corriste a las personas un bendigo borracho comparándose conmigo ni a los ni a la suela de mis zapatos me llegas tú no respetas ni a tu propio público ¿a qué ha venido público tuyo? y qué bueno bienvenido porque hacen la mejor elección yo nunca voy a faltarles al respeto sin motivo sin motivo ¿ok? no más porque me ha dado un consejo como borracho ya sirvi ya valiste siempre valido calabaza siempre has estado culpando a la gente de lo que tú haces y ese vato no sirve para nada no me comparen o qué dices tú Edith y cocina Fátima no hay razón para que los lacros me comparen con esa mierda no creo yo yo no sé usted qué piensa poseemos iguales tenemos algo en común no hombre nada que yo me hago un libro cero porque me defendía sí pero que yo insulte a niños y sexualicen niños y mujeres así no ¿ok? Chumali dice en Agasca dice saludos para todos bienvenidos a la edición de Chuchín ya lo verán dice encerrado como lo que es una perra chillona ¿ya ven? Chihuahua perdón rabiosa dice Jessica anda diciéndole cosas a Fátima el enano que ella no soporta el brillo ¿cuál brillo? ¿el brillo de un alcohólico? ¿el brillo de un drogadicto cocaíno? ¿a ese es brillo? de tiro la negruna ya se le murieron al tipo de tiro ya no cajó una mierda ¿cuál brillo? ¿de qué brillo está hablando? por favor Fátima rite por favor suelta la besaba sin ganas pero pobre chica un brillo el enano ay 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 me dice señor que te viste de ir bueno venía el enano muerto déjame todo lo que tiene pibre pibre oh pero él no pedía él criticaba mucho a los que pedían criticaba mucho a Samuel Soto criticaba criticaba mucho a Galdino y ahora él está pide pide chavitos chavitos apóyeme chavitos apóyeme muerto de hambre y dice que él no es un muerto de hambre no a ver que dice jessica él es un bobo presentidos hay que se vayan con su sentimiento el bote saura sánchez agua libre dice gasila saluditos dice él es un bobo dice agua libre gasila son dice saura sánchez edict cocina y hogar saludos hermosa familia saludos cocina jessy se está riendo saura sánchez jessy sus vacaciones saludos hermosa gracias saluditos dice jessica y aventuras saluditos agua libre saluditos roma edict el brillo del alcoholismo y la soledad ese es el brillo que tiene pues sin embargo miren mi brillo miren mi brillo miren mi brillo ay se parece este brillo parece muy bonito gracias por favor por favor toda la gente buena que nos quiere muchísimas gracias muchísimas gracias ya nos aprendimos con aguita si llega el eclipse ya está surtida ya se surtió ya está surtida las calabacitas vamos a quitar las calabacitas miren ya está ya está bien preparada miren por si acaso llega la crisis de la quipchis y y y y abajo mira como tiene su refe mira ya 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 está bien preparado mira por si acaso llega la crisis de la quipchis y 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 ¿Hay jugo, papi? Un grandote, de doble puerta, porque eso no le cabe nada. Hay tres puertas. Este es jugo. Este es jugo, papi. Sí, también, agárralo. Toda una familia. Ay, esta es apenas el comienzo. Vamos. Ay. ¿Eh? ¿Eh? Ay. ¿Ese es el video que él tiene? Yo voy a pedir a mi hija. Yo voy a pedir a mi hija. Yo voy a pedir a mi hija de ese güey solo como un perro. Buenancho, cagado, ñado. Yo voy a pedir a ese video. Y aquí hay más que verín, güey. No sé. Depegué a mi hija de ese guay, ángame a mí. Y ahora... ¡¡Séquilo! ¡Ajále aquí! Entonces y ahí dice, fíjate acá, fíjate acá, fíjate acá, fíjate acá, fíjate acá. Dónde lo puedo decir, a un modo, ¿porque? Ando como un perro solo, ladrando con su... ¡Jojo! mi puta yo absurdo tú hablando pura pinche mentira que mi madre me dejó que ya estábamos en parada ¿sabes qué? tú eres un titre que hablas lo que yo quiero que hagas te mueve esa son que yo te toca porque tienes que agarrar para tragar inventas para agarrar vistas para tragar pero cuando te quito la máscara te truena el anillo ¿eh? ¿ahora qué vas a decir? ¿qué vas a decir ahora? va a inventar otra cosa agarra más contenido para que sigas tragando porque tienes más hambre mientras mientras se te llegue la fecha ¿ok? porque mira la prima chula se burlaba, se reía ¿eh? ahora quiero que se burle y se reía otra vez que salga riendo y burlándose otra vez ¿eh? órale prima chula abre tu canal y vuelve a empezar a hacer lo mismo ¡órale! porque está a un paso a un paso de pagar una gran indemnización o irse al bote ¡ah! sí, sí, sí ¿eh? ¿y yo voy a tener envidia de eso? ¿no será al revés? ¿por eso critica mi chula? porque es para él es inincansable es inalcanzable para ti, idiota es mucha mujer para ti, güey tú no vales nada tú eres una miseria tú eres una basura tú eres un borracho un alcohólico que dio un ameado el cagado del anillo no sirve para nada, vato seguramente el brillo que le sacó la harina del pan que tanto estuvo matando desde ayer que le dejó rechazando las uñas ¿a poco se hizo pan? ah, sí, sí me mandaron una foto ahí la tengo se la voy se la voy me la compartieron no, eso no es cierto es puro pan es pura piedra pan crudo está crudo está crudo del centro está crudo yo sé lo que les digo está crudo miren le voy a decir cómo era el pan porque aquí lo hice ok un panadero verdadero nunca está abriendo el horno y cerrándolo abriendo y cerrando ¿verdad que no? el panadero sabe exactamente cuántos minutos tarda para para que el pan esté listo y él mete el pan al horno programa el horno y lo cierra y con el horno dice pi 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 señas que el pan está listo ¿verdad? pues este vato no es panadero porque él desesperado hasta que el pan estuviera listo para sacarlo pero no él estaba checando que no se le quemara ¿quién? se no es panadero o sea ser inteligentes así es o sea yo no lo hacía yo no sé yo lo vivo aquí porque yo lo miré y no quiero miraba cada rato abre este güey no es panadero yo lo siento me he quedado callado con mi amigo ya tenía que respetarlo este güey no es panadero cada rato abre el horno ¿qué está pasando? el panadero no es así el panadero mete el horno al pan al horno cierre el propio horno y el horno le va a avisar solito en McDonald's por ejemplo cuando ponen las papas ponen las papas en el aceite y lo programan es decir que las papas ya están cocidas ¿verdad? no anda chiquiando si están la voy a meter ¿verdad que no? es más es mejor un trabajador de McDonald's que tú porque el trabajador el cocinero de McDonald's pone las papas pone minutos y ahí lo deja pero anda sacándola esa ya está ya maldito ya está ya maldito la voy a meter otra vez no güey tú no eres panadero acéptalo que quieras engañar a tus pendejos todavía tú pero tú no eres panadero el panadero tiene un tiempo programado para el pan exactamente el pan tiene que cocerse el tiempo exacto que le programaste tú no eres panadero no te hagas el panadero sabe exactamente lo que tarda la vida para cocinarse los grados que debe llevarse cuantos minutos tú no güey tú lo estabas abre y abre y abre yo te miré aquí aquí allá no sé pero aquí güey van a rato abrías las tú yo decía este güey no es panadero una vez dejó unas hojas se le quemaron no lo enseñó lo tiró todito él mismo lo vació a la basura aquí mismo empezó a decir se quemó el panadero se quemó es que no es que no eres panadero o sea la neta o díganme que son mentirosos díganme que son mentirosos ustedes han visto un panadero que tal saque saque pan para ver si ya está para ver si ya está verdad que no lo mete lo programa y después ya está listo ya lo saca y lo pone en la mente de volada no sirve santo de río me dice bueno menos mal Anaís corrió a los dos dientes no iba poder comer pan prieto ese güey cuídense ladrillos no para ese güey hace piedras para ir a los conejos para matar conejos a panadazo hace piedras para matar conejos con las piedras lléganse de pan entiéndame pues dice dice pequeña atraviesa saludos hermosa el panadero está siempre moviendo y no parado exactamente el panadero está siempre movido y no parado exactamente ese güey está ahí o sea dice los ursonantes dice saludos ya me dio asco ya no quiero pan de ningún lugar exactamente rosalba sánchez hola 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 no miren que estabas en vivo dice buenas tardes a todos saludos mamá maría maría carajal saludos rosalba sánchez maría carajal hola saludos me entienden o sea no es padadero y que yo tengo su brillo que su brillo ay que brillo mira 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 ahí está ahí está ahí está ahí lo consuelo ahí está hasta el brillo 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 ok le van a abrir el chiquito va a hacer un short short buenos días buenos días feliz sábado feliz sábado feliz sábado de gloria relax mira mira ahí ahí está pan de trigo pan de trigo está orgánico y tortillas orgánicas ajá tortillas orgánicas de 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 aquí hoy y es el café ¿por lo comer? sería bueno ¿qué? otro ¿como? tengo cafecito buenos días a todos todos y me lo ando aquí con mi flaquita la casa tomándolo un desayunito muy bonito gracias a todos por lo poniendo la mosquita Toda la gente buena que nos quiere Muchísimas gracias Muchísimas gracias Ya nos aprendimos con agüita Mira, pues si llega lo del eclipse Y está la agüita Ya está surtida Ya se surtió Las calabocitas Mira, aquí están las calabocitas Ya tengo ganas de que se me den Ya está bien preparado Mira, por si acaso Llega la crisis Ah, y abajo Mira cómo tiene su referencia Ya ni cabe Ya ni cabe Agua Hay comprado un grande Hay jugo Hay jugo, papi Un grandote de doble puertas Hay dos y tres puertas Este es el más grande Este es jugo Este es jugo Este es jugo, papi La cocina No, no, no Tienes un restaurante No voy a tener maleta No, no, no Dormí y despertaron No, no, no Vamos a traer más agüita Vamos a tener que traer más agüita No, 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 no No, 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 no O sea Su brillo Le tengo envidia De alcohólico Solo como un perro Drogadicto ¿Qué más que yo no lo he visto? O sea Yo envidia de él O sea Envidia Su brillo Yo tengo envidia del brillo Del Que chupiré Y ya está Ni tú te la crees Güey Te empachas Pendeja Ay Dios Santo Ya No sé qué No sé qué decirle Este güey O sea Envidia yo A ver Vamos a ver Rosalda Sánchez Marilín Dice Flores Saludos Dóna Laura Villa Gómez Salud Siempre La Mari Vlogs Hermosa Cocina Súper Rico Sí Tan Sabroso Sí Puro Ergánico Ella Me hiciste Reír Con la imagen De las manos Dice Rosalda Sánchez Dóna Viva Familia Saludos Bien Para muy Hermoso Don 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 De Gracias Muchas Quiero Dice Gracias Que dice Muchas Gracias Muchas Quiero Dice Acá Rosalda Sánchez Las Historias De la Mexicanita Saludos Saludos ¿Ustedes creen? Jessica Dice Y eso Y eso Don Viva Dice Compré A su Familia Un Nevero Para Que más Le arda Sí Vamos a Más Tres Tres Puertas Ese Ese Lo trae La Casa Esa Vamos a Comprar Uno Grande Nosotros Dice Eso Dice Por favor No Me Mandes Estas Cochinadas Las fotos De Renato Con Los Uños Negros Ese Ven Se Le Ve Muy Feliz Con Más Sí No Ahora Nos agarra Y nos abraza Además que nosotros Más grabamos A veces Nos abraza Y nos da Un beso A cada uno Nos da Un beso A ella Me da Un beso A mí Es Bien Cariñoso Mi Niño Con Ella También Mamá Rosa Lo quiere Bastante Se Lo quiere Llevar Mamá Rosa Para Dice No Vamos a Vacaciones Papi Traeme una servilleta Mi amor Que Dice Nano Dice Ahora Que vas a Hacer No Que El don Lo dejó Mare Mentiroso Sí Siempre La gente Mediocre Siempre La gente Creyéndole Sus mentiras Déjenlo Déjenlo Si eso Vive Y eso Vive Pues es que Él necesita Vistas Aunque sea Con corrupción Con mentira Con inventos Todo lo que inventa Es pura mentira O sea Igual que Su lacra No es que Son igual Con la Difus De que Hacemos Hace mucho Por ese Motivo No como Pan Dice Camarilla Caravagal Saludos Alguien Que me Mandó La foto Cuando estaba Amasando La harina Vieras Como se Me daba Su uña Llena De mugre Hijo De su madre De verdad No si Yo pues Como lo comí Pues lo tiré De la basura No mire Que estabas En vivo Dice ¿Saben qué? Meraliza Dice Que la Ana 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 Se concorrió A recoger El pan Que su Enano Le Preparó Ay Mira Tú eres Más Que tonta Dice Por el Creer Todo lo que Dice Ese falso Mentiroso Exactamente Marindín Dice Flores Excelente Noche Dice Pechocho Saludos 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 Dice Oye Verdad amigo Y amiga Chuchín Y Dice Jessie Hermosa Como les digo Créanle Créanle A todos Esa bola de lácteas Ellos van a seguir mintiendo Mira A ver ¿Cómo puede decir esto? A ver Que nos explique Con su pavo ahí Con su comidita ¿Qué es ese Al tren de zanahoria? Yo fui con el zanahoria Para estas horas De desayuno Almuerzo Yo con mi cafecito Es mi jarrito De Kutzamala ¿Esto te lo mandó Mamá Rosa O te lo trajo allá? Mira la mía Ahora sí Mi gente Qué bonita Qué bonita La mañana Yo nomás Yo cojo el cafecito Yo con el cafecito ¿Sabes? Te digo nada más Qué bonita está la mañana Voy a A ver Un momento Un momento Un momento Qué bonita La mañana Mira nada más Qué bonita La mañana Ahí está la mañana Gracias a Dios Gracias a Dios ¿Qué bonita quieren? ¿Eh? No Como te digo La verdad La verdad Las cosas es Qué brillo va a tener ese güey Ese vato No tiene brillo No tiene brillo Allá Ustedes Se le creen Brille ¿De dónde? ¿De qué brillo Está hablando? ¿Del brillo Que viene ahorita En el Eclipsis? Que está Poner todo oscuro ¿De ese brillo Está hablando? ¿De qué está hablando? Él está en las tinieblas Se está Hundiendo Solo Dicen Dicen Me estaba diciendo Ahorita que estaba Presumiendo un carro Viejo A mí ¿Qué me va a presumir? A mí no me importa Cuando me presumo Una troca De 130 mil dólares Entonces Ya veremos Pero está presumiendo Una chingadera De carro ¿Qué sabe? Como Con crédito Que yo mismo Le pasé Obviamente Cuando ya le pase A una persona Ya se le queda Ya depende de él Si no lo cuida Pero él No tiene brillo El brillo que tiene Es en las uñas Llenas de mugre De excremento Del mismo Del anillo De él Porque ya ve Que pedo Se lipe el anillo Y no le queda Muy bien Las calabazas En las uñas Él se Se calabacea Solo Él no sirve Para nada ¿Qué le hacen Casa a ustedes? Hay altres Que le creen ¿Qué brillo Va a tener? Ese bato Tiene brillo Más que calabaza Pan Con calabaza Llegó Y llegó Pan Calabaceado Y llegó El tanque La vaciaron El tanque La vaciaron Muchachos Y llegó El tanque La vaciaron Mira nada más Mira nada más Mira nada más Ah Así está chula Ella sí es chula Es el brillo Que él quisiera tener Más Es al revés Él quiere mi brillo Desgraciado Pero está muy lejos Te queda muy grande Mi camisa No te queda Número uno Esta semana Número tres Eres indio Y pata rajada Número cuatro Eres pinche Indio azteca O sea Tú no eres Ni que Morelos Ni que No, no, no Yo conozco Gente poblana Muy linda Mujeres Y hombres Buenas Buenas personas Tú no eres Vaya Tienes un pinche Indio pata rajada Tú no tienes Nada Tú no lo quieres Presumes Lo que tú no eres Marilín dice Flores Bendiciones De ti Así ¿Cómo la ven ustedes? ¿Cómo la ven ustedes? ¿Entienden? ¿Pero qué pasa? El vato está presumiendo Lo que no es Yo chido Pan Con calabaza De Pan Con calabaza De crudo Corazón Para la morada Sí Ja Ja Es 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 Bueno El fin es Que creo Que yo voy a tener Envide Cuando él me Presuma Yo conozco Una persona Que trae Una camioneta Más Que rara Que la mía Obviamente Y me respeto Es para él Muy Mis respetos Para esa persona Y él Es mi primo También Tengo otro primo Igual que También uno De 130 También Igualita que la mía Mis respetos Para él Pero esta rata Con un pinche carro Viejo De un lote De esos caros Que traen Que traen Vídeos Quebrados Que están Todos Rallados A la mano Me está Presumiendo Una chingadera No mames A mi persona Cuando tú Hayas algo Mejor que yo Tu conmigo No te puedes Poner Ni con nadie Más A ti Cualquier persona Te supera Cualquier persona Cualquier persona Mejor que tú Tú eres Eres un hombre Un guayno Un miserable Tú Tú no eres Más que una rata Es más Dice Eso Ya sé que Ya sé que Está presumiendo El patas Mieras El brillo Del Calvo Que ya Mi cabello Tiene Ese brillo Porque yo ni eso Le puedo presumir Porque yo no tengo eso Yo no Ni eso tengo yo Yo tengo Tengo el pelo Yo ¿Se entiende? A mis sabios A según Yo estoy anciano Pues yo Un más pelo Que él Yo no tengo Un disco Un disco Un dos niños Volador En la cabeza Don Epipadio Dice Mis Ancesos Son Indios Montilones Y nosotros No Somos tan feos Como él No, no, no Corazón Este güey Es indio De los nacos De los indios De Papá De acá Es Estalo mucho El equipo Yo no me refiero A Índios En general Yo me refiero A Índios En Papá Acá De estas De Todo señal đi Todo señal Deja Voy a buscar A ver Esperame Un poquito Espérame Poquito Espérame Un poquito Voy a buscarte Voy a buscar Apu Espérame Espérame un poquito Ok Espérame Vamos a buscar Un poquito Espérame Un poquito Vamos a poner La cámara Mientras A ver A ver ¡Toles cuatro! ¡Toles cuatro! Así es ¿Sí? La historia. ¿Vas? 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 ¿Está bien? ¿O es la verdad? Espera un poquito, espera un poquito, ¿eh? Ok. La historia. Ok. Y después te voy a ir a la historia, a la historia voy a ir a la historia. No, 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 no. Voy a quitar las bailarinas, voy a quitar las bailarinas, voy a quitar las bailarinas, voy a quitar las bailas, voy a quitar las bailarinas, McGeech, Aro, voy a ser un lado de ellos y voy a ser chiquita, voy a ser yo de las izquierdas�es, aquí en la describedida ¿Qué haces? ¡Iga! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡No, no, no! ¿Ya lo vieron? ¿Ya lo vieron? ¡Váltame! ¡Ja, ja, ja! ¡Es que no hayas siempre de papá! ¡No, no! ¡Ese es! ¡No, no! ¡Ese es! ¡No, no! ¡Está bien! 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 ¡No te cumple por eso! ¡Yo sé! ¡Yo sé que! ¡No te lo hacen por eso! ¡Ok! ¡Dice! Eduardo dice! ¡Ya me dice! ¡Dice! ¡Cámbale ese! ¡A ver! ¡A ver! ¡Dice! ¡No sé! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Llamlo! ¿Quién es el canal? ¡Ah! ¡Pesaje borrado por Jessica! ¡Ven! 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 ¡Dice! ¡Cámbale ese! ¡No! ¡Déjale, Jessy! ¡No lo pico por eso! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Eso es mentira! ¡Eso es mentira! ¡Eso no es cierto! ¡Yo la cosa es que es mentira! ¡No me molesta por nada! ¡Pero mira! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí está viendo una no! ¡No, no! ¡Vuelve a Indio 12! no, pero eso es mejor eso es mejor que la chingadera no, 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 tengo que ir pero más, pero eso pero eso, pero eso pero eso pero eso vamos a poner otro vamos a poner otro vamos a poner otro No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no años, 10 años tenía, trabajando yo criaba cerdos como el marrano ese, el puerco, les daba calabaza para que comieran en tiempos de aguas, allá en México en tiempos de aguas los marranos se amarran para que no salgan a comerse los sembradidos, los dueños de los sembradidos porque allá hay una autoridad que respalda al campesino si un marrano anda suelto y se mete en mi sembrado yo lo puedo matar y no tienen delito que perseguir, ¿por qué? porque el marrano debe estar amarrado en ese tiempo de aguas, de lluvias, cuando son sembradidos entonces, nosotros los teníamos amarrados y teníamos que darles de comer calabaza mientras cosechaba la gente, porque en ese tiempo ya era tiempo de cosecha, pero aún así, el marrano tenía que estar amarrado porque si entraba en tiempos de cosecha se comía el maíz del dueño del sembradío, entonces el dueño tenía derecho a matarlo y no había que reclamarle nada, ¿me entiendes? entonces, por eso es que yo, así, me corté mi dedo manteniendo marranitos cuando estaba chiquito, ¿ok? casi no sabías tú, piel de mierda, piel de mierda que canela diga nada piel de calabaza, ¿ok? sigue defendiendo a tu puerco, a tu lacra, ¿ok? si eres de la lacra esa pues, ¿ok? ahora resulta que piel canela, siendo del señor avispero ¿ahora está defendiendo a esa rata? yo no entiendo, aquí es un desmadre piel canela es moderadora de la dispera ¿y aquí me está teniendo mi calabaza? ¿defendiendo a su enano? no, no, ya de chingadas ya de chingadas piel canela, la verdad ya no saben ni quién eres, no crean a mí crean en, en venir, Jotirancho dice no llega mi anaco, exactamente los nacos fueron chingones Jotirancho es solo un vir parásito o sea, que cualquier gente, cualquier raza le supera a este güey es cierto, los cingritos, pobre sí, perdónenme los cingritos de verdad ellos son bien calladitos, bien silencios este güey es peor que una mujer cabaletea este güey es lo maco, de lo, no, 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 de lo peor, de lo peor la mera verdad, la mera verdad este vato no debe casi ni pararse cualquier cosa le supera a ese güey y ese güey no sirve para nada a la enana hay que amarrarlo de los huevos ni los ocupa, exactamente ese güey, ¿cómo se le ocurra desacreditar a su disque, su dama? hey, una mujer que es dama, se respeta como una dama este sin vergüenza, ni como dama, la respetó, la despotricó di a conocer todos los secretos que decía con ella guino y la criticaba hasta por debajo de la lengua mar, no tiene dignidad la señora María, la verdad, mi respeto es para ella pero la verdad no tiene dignidad, señora no siento mucho por tu no siento mucho de verdad neta que qué triste, de verdad qué bajeza a la señora Elizabeth la amenazó para que no viniera a hablar acá fíjese bien cómo es de cobarde amenaza a la gente que acaso tú me mires a mí amenazando a mis hijas no que hable lo que quiera sabes, yo nomás me lo veo y listo, ya no me importa lo que digan no me importa lo que yo soy ahora ¿si me entienden? no creen en mí, creen en Benny pero de cuáles huevos si el puerco no tiene ya los ya lo acamparon ah, si ya lo acampó la difunta también la difunta dejó dejó el legado el que pasó escapó lo acampó si lo acampó dice que lo acampó no acapa a nadie el herano nació sin huevos él nació sin huevos levanta la puda rendija el güey pero de él dice dice Laura María Gómez dice ¿dónde mis baños? ¿qué dice Laura María Gómez? Laura María Gómez los molinitos los molinitos son muy escandalosos amigos donde me fue y Jessy hermosa si los molinitos le van a dar una recia ya ustedes verán que sigue haciendo sus escándalos no creen dice es un parásito sin vergüenza y manipulador de de pendejas exactamente la persona que no te deja manipular por él los los ridiculiza y los insulta y los amenaza tiene tres acciones que hace no crean en mí eso mismo iba a decir yo dice Liliana la sea María como la esa María dice como puede enamorarse de un alcohólico tiene la autoestima en el piso yo creo que sí mira muchachos le voy a decir la verdad María no es fea es mayorcita sí eso nadie lo puede negar los años no se pueden ocultar por más que quiera ocultarlo la gente no puede pero no es fea está bien cuidada la señora obviamente yo la conozco en persona yo la conozco en persona muy respetuosa habla muy coherente de la señora y yo no sé para qué se rebaja tan feo a esta lacra le pregunto yo y le pregunto a ella es el único alcohólico más famoso que tienes no encuentras algo mejor que esa chingadera mira María cualquier cosa es mejor que esa chingadera cualquier cosa simplemente con el simple hecho que no difame y no me nieta y no deshonre tu onda íntima con él es más mejor que él cualquier hombre que no haga eso nomás eso con eso ya lo supera lo demás de él es extra es pura basura yo no me explico cómo es posible que una persona está enamorada de una lacra así de esa manita yo no me explico la mera verdad me cuesta el trabajo de conocer y entender no crean en mí eso mismo iba a decir dice always entonces del hoyo con gancho gancho Jessica dice no crean en mí dice entonces dice Jessica don Epifanio la mano dijo que usted le llamó por teléfono y que usted le dijo que hablara mal del enano no yo le dije que me hablara si le marqué si no si le marqué pero que no mienta señora dije no se deje llámeme tengo algo importante que hablar con usted nada más no le invente señora también usted no pues imagínese ya va a empezar a bajar la autoestima bueno ya tiene la autoestima baja no yo si le marqué no no yo no no yo no yo no sé mentiras sabe por qué no marqué porque ella habló con unas personas y les mostró el audio de la llamada donde él está diciendo que se metió con la señora Anaís que porque el señor esposo de Anaís no servía y esa llamada ella la tiene ella se la produjo a alguien ok así que esa llamada ya anda por ahí rotando ok ella puso esa llamada a alguien y esa llamada ya anda por ahí rotando que sigue la rascando y verás señora ok porque tú no tienes credibilidad ni tampoco autoestima esa llamada tú despotica te sale enano y pusiste esa llamada y esa llamada alguien la tiene ya ok así que donde él está hablando de Anaís te lo dijo a ti señora María él te lo dijo para presumirte que tenía mujeres y dijo te dijo claramente que se había metido con ella y que la había hecho así así que la había puesto así así que porque el señor no le servía ok y tú sabes que llamada estoy hablando señora ok apenas un momento la señora si lo quiere cree que lo crea si no lo quiere que lo crea a mí no me importa es muy su cola es muy su vida pero aquí le estamos quitando la máscara al hipócrita me que traje sinvergüenza doble cara a este enanín de mierda a mí lo que la señora quiera pensar o quiera decidir es su problema el problema es que quiero quitarle la máscara más quitada de lo que ya se nos hemos quitado para que escuche ella con sus odios hasta donde es capaz de caluminar al desgraciado a la gente que le entiende la mano ok Antonio Vázquez dice Vázquez dice Antonio Vázquez recordémonos que este hombre dijo que iba a exponer el video sexual si Elizabeth seguía hablando en sus canales pero si Antonio Vázquez la amenaza amenaza a Elizabeth la amenaza porque va a matar a su hermano que lo va a hacer pedazos ok así que que barbaridad no crean en mí crean en Ben dice todo lo que habló con las ex arrastradas dice el Jotirancho lo agrava la pollita aprendió muy bien muy rápido a ser igual que su cuerpo tal parece que apoya como se expresa de los niños de Misael gente miserable si ella la señora María tiene muchas grabaciones de este güey muchas todas las veces que le hablaba a Pedro Borracho ella lo grababa todas las veces todas y esa llamada hablando de Anaís estaba borracho presumiéndole que él estaba con Anaís y por qué razón estaba él con él y cómo la hacía y cómo la tenía él dijo y esa llamada anda por ahí ok créanme que el día que me la hagan llegar esa llamada a mis manos no me la han pensado porque yo si la pongo yo si la pongo en el canal de Quitando Máscaras yo si la pongo en cuanto me la van a llegar yo lo pongo inmediatamente no me vale mal que me sienta en el canal ese yo la pongo de volada ok no me la pienso ni un segundo para ponerla le voy a decir aguas tengo el audio así list las fotos que tenía haciendo tocando corriente la compartí con muchos muchos la tienen ya las fotos todos haciendo y donde anda bailando con un vato y se besa con un vato también lo compartimos y lo sigue negando María Carabajana ella dice que usted es un mentiroso ya vamos a ver ya vamos a ver que el enano no ha hecho nada de lo que usted lo está acusando ya veremos ya ve estabas tú presente no no estabas presente quiero que vengas a presentarte tú acá de venderlo a ver cómo te vaya a ver también por cómplice vas a ver a mí lo que ella diga a mí no me importa lo que me importa es mi niño ok mi niño es lo que me importa a mí lo que digan todos a mí no me importa yo voy a lo que voy ok a mí que me vale lo que diga la señora ok ya veremos si soy mentiroso ya veremos si soy mentiroso ok de que se va se va dice Antonio Vázquez dice así ya tengo la cita y la hora y el lugar es todo lo que dice vale que dice así lo ha hecho con un nuevo mano dice no creen a mí creen en el ven dice Jessica a mí me la mandó el hostilancho imagínense no seas malita pásame esa llamada pásame esa llamada por favor no creas en mi creen ven mándamela yo la pongo yo la pongo mándamela por favor a ver si es cierto no creen 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 o sí 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 ella sabe donde se vuelve a meter ella sufría sufrirá las consecuencias, así que déjenla se ve le gusta que la traten como basura, exactamente a saber señor Haga lo mismo con ese audio comparta con todos sus contactos, si lo voy a hacer pero nomás que me lo van a llegar necesitas hacérmelo llegar, no me lo han hecho llegar todavía Antonio Vázquez yo me pregunto hablar de tanto sexo y haciendo pentejadas y ahora es el mejor hombre ya verá usted, ya verá Antonio Vázquez lo que le va a pasar, ya tengo la cita la hora con los detectives y con la policía de Danas en persona donde van a entrevistar al niño solito y a mi solito listo ya está listo de hecho el niño ya habló con la policía pero ahora va a tener para levantar el acta para levantar un poco menos y al sentarlo ya cae en cuenta ¿a dónde vas? que si yo me pregunto gracias a los de tu mensaje de mi alquilado dice a ver eso no te importa no te importa no te importa a ti Anderson ¿verdad? por eso trabajo no te importa no te importa en lo absoluto tú tranquila o tranquilo como te llamas no creas en mí dice déjenme sus comentarios déjenme no me molesta vale eso es pura envidia es que el puerco es joticornio es que denunció el video del king del troleo si lo denunció es joticornio ese hombre estoy diciendo denunció los míos denuncia los míos los denuncia todos los boletos es una boleta las cobardes no tienen tanates no saben trolear el troleo le llaman ellos a divamar a gente inocente ese no es troleo ellos mantienen problemas legales troleo es este que tú estás dando yo a ti en la chapa a ti mero pan pesado pan de piedra pan quemado pan crudo no sabes no eres panadero el panadero abre y cierra el horno cada rato para ver si ya está el pan el panadero no abre y cierra el horno cada rato para ver si el pan ya está el panadero verdadero programa el horno lo deja allí y cuando el horno chilla el pan ya está listo para comer el panadero no habla y le toca ahí con el dedo oye piche cuando vas a tener un pan agarrado manoseado tú y güey estás pendejo el pan se cuece y lo agarras con pinzas y lo pones acá no se agarran ni con la mano es un pendejo que panadero va a ser tú güey no es panadero es un pendejo Doris Canali dice saludos mi niña expreso Doris al rato vamos en un directo no sé si voy a quedarme aquí o me voy a dormir a ver qué pasa a ver qué pasa ok hacemos un directo espeso y si lo hacemos la vez pasada lo dejé plantado porque me fui y no me alcanzó el día hoy de otra vez también será será así pero vamos a hacer un directo antes de irme ok lo vamos a hacer quitando máscaras para que todos vayan allí y se expresen y hable como quiere expreso ok ahí le da duro dice Laura Miguel Gómez ha de tener más cuentas el amigo don mi padre si tiene más cuentas es un miserable expreso el sol expreso saludos bella hermosa señora saludos saludos no ese vato eso tiene cuentas a lo perro a lo perro tiene cuentas fármacas ok es que yo tengo tantas cuentas no yo conozco estas cuentas tengo tres Tomás don pibas gallo de oro y don pibas y y don pibas quitando máscaras pibas quitando máscaras eso son las únicas cuentas que yo tengo no tengo más don epifanio por favor denle llave a mi bella señora expreso tiene llave no oh no no tiene llave expreso porque no tiene llave expreso gracias 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 por recordarme expreso por favor denle llave a mi bella expreso ya tiene su besita bella expreso como está me voy a despedir muchachos son ahora 43 minutos me despido porque voy a a las 2 3 de la tarde 3 y media de la tarde me llego ok cuídese mucho nos vemos pórtese bien de maravilla acuérdense que no se mezcle con ganales de miseria y a mi si dice la abuelita aquella que estoy mintiendo me lo va a tener que probar en una corte listo número 2 y todas las que metan la nariz por defender un misógeno un pedófilo de esa magnitud que sexualiza niñas ok ahora me va a tener que contestar que estoy mintiendo sobre lo que dijo de las niñas de Misael ok quiero que me desmienta eso ok quiero que me desmienta eso entonces vamos a ver de una manera o otra lo vamos a chingar ok de que lo chingamos lo chingamos eso no tengan la menor duda tranquilos relájense que tengan un bonito sábado todas gócese y acuérdense no se me desanimen a ver a ver no se me desanimen que esto apenas va comenzando ok apenas va expreso la abuelita gracias decisivita loca Rosana saludos Rosana saludos bella saluditos chivita loca vieron como me la pasé con mi chiquibaby ahí está el video pueden verlo fue corto no fue mucho porque estábamos comiendo y yo la verdad vlogs casi no me gusta hacer muy poco los hago muy poquito los hago y en la carrera rápida porque a mi no me gusta hacer nada no me gusta no se hay que hacer que esto que hay que ay que el intro que sabe el intro me salió todo dado para la pregada presta lo hice más o menos ok cuídense mucho pórtense bien que nada les cuesta vamos recio vamos juveniles y el vida gente bonita gracias acuérdense ese wey poco a poco va a salir junto ya va a irse desapareciendo de mi de mi mente él no dicen que no tiene otro tema más que yo me mira hasta las sopas wey el vato lo tengo traumatizado está transformadísimo está en el suelo está en el piso aunque él diga que no sentimentalmente está acabado el vato presumiendo un pinche carro viejo imagínense ay no mames wey no mames la neta a mi presumiendo un carro un Ferrari un Lamborghini una mamalona más nueva que la mía una baby más nueva que la mía que todavía no sale la 20-25 esta es la 20-24 cuando salga la 20-25 sáquatela wey presumela y estréndola tú antes que entre el año eh no yo no quiero presumir te estoy poniendo tu madre yo la saqué antes que entrara el año y tú la viste estamos aquí así que no no presumas cada vez más a lo mejor agarra tu carrito y irá tranquilito a mí no me a mí vale madre que tipo de cucaracha traiga esa esa es una pinche una pinche chatarra esa es una pinche un carro tartalero pero está bien si te lleva a trabajar bien bendiciones bien por ti porque está mejor que una bicicleta la tienes hecha es mejor que un biciclo no tienes que perder el córre este y tú crees que es súper mejor te juego unas carreras con la baby con la bambalona como tú quieras a donde quieres como quieras dime si quieres a donde tú quieres te juego unas carreras wey maría no le pongo el pinche turbo en el número 2 en la bambalona tú sabes que traigo turbo un turbo mamalo no pendejadas chingaderas maría carojal él sigue tragando de ti si sigue tragando y va sigue tragando maría carojal sino porque solo habla de ti y de mal es todo y todo lo pone en la miniatura yo nunca lo ando poniendo en ese güey de la miniatura mancho de carajo chingaderas esas chingaderas no sirven ni para la portada ese güey sirve por poner la portada como noticias de delincuente que se anda buscando nomás se busca por por sexual por sexual offenders ok después no vi ando en chinga dice ching laura diagómez va bravo bravo amigo de la miniatura dice bien te salió el video de vlogs que hiciste me gustó mucho es que yo lo hice la carrera lo hice la carrera porque me vine tenía que ir porque tenía que tener clientes y también me vine me vine ya a las 12 ya me vine tarde porque voy a hacer otras cositas mañana tenemos otras cositas que hacer tomar y también yo voy a ir con ella mañana entonces creo que a ver si creo que si voy a quedar ya hoy otra vez con mi mi saquita le pese que le pese a ver dígale que le conteste ahora que le conteste ahora hasta ahí se lo acorda lo dejó lo dejó a ver ahora se reconcilió y cuando viste que nos peleamos donde muestra donde nos peleamos donde decimos que nos separamos donde muestra inventos de lacra mierda en la calabaza tienes en la pura cabeza y nada bueno pura basura y de ahí estás sacando para tragar está bien traga traga wey pero anoche bien desvelados dice saluditos y ya sabes mi chuchín se te quiere oh expreso ojalá edith logre cerrarle el canal al enano mira no queremos cerrar yo la verdad no he querido no he querido porque solito youtube lo va a noquear cuando el vato vaya a tres ok ya sabemos como lo vamos a hacer con una carta de extendida de una corte para ordenarle youtube que cierre ese canal ok ya eso por eso yo no quiero no quiero hablar mucho de ese tema porque eso se va a hacer de un solo golpe sin tanta réplica pero si lo quieres es racer ok el vato va a chingar a su mago ok ahora me digo cuente cuidado cuídense mucho